Hola estudiantes de cuarto año medieval del Colegio Castilla de Aragón, espero que se encuentren muy bien, les envío un cordial saludo. Y vamos a dar inicio a la sesión número 9 que tiene por objetivos reforzar el contenido de la sesión 8 y analizar la función potencia. Las funciones hemos podido estudiarlas en las últimas sesiones de clase. Hemos estudiado la función lineal, la función cuadrática, la función raíz cuadrada, la racional, la función exponencial en la sesión pasada junto con la logarítmica y hoy vamos a iniciar con la función potencia. Antes de iniciar con la función potencia vamos a reforzar el contenido de la sesión 8. Esta es la guía de ejercicio, se plantearon cuatro funciones y se les pidió que la graficaran en un mismo plano. Bueno, aquí están las cuatro funciones, que está la 5 elevada a la x que está en color verde, la 2, 2,5 a la menos x que está en rojo, 3 a la x que está en anaranjado y la que está en moradito es la función logarítmica. Nos preguntan a partir de las gráficas y vamos a responder cuál es el dominio del recorrido de la función. El dominio de la primera función, que es 5 elevado a la x, es todos los números reales, igual que las demás, a diferencia de la logarítmica. Entonces recordemos que el dominio de la función exponencial siempre van a ser los números reales. Pero el recorrido de la función exponencial, como estas tres son funciones exponenciales, si nosotros observamos estas tres que están acá, todas el recorrido, como lo evaluamos a través del eje de las y, van desde cero hasta infinito positivo. Bien, pero recordemos también que el cero, que el eje x actúa como una asíntota para las tres primeras funciones. Actúa como una asíntota, es decir, que la gráfica, aunque ustedes la vean muy, muy, muy pegadita acá al eje x, ellas se acercan pero no llegan a ser cero y no van a bajar de cero. Bien, entonces, por eso decimos que el dominio de las tres primeras funciones es todos los números reales y el recorrido es desde cero al infinito positivo. En el caso de la función logarítmica es diferente, porque si observamos la gráfica, el dominio, que lo vemos a través del eje de las x, es desde cero a infinito positivo. Pero cero abierto, ¿por qué? Porque en la función logarítmica el eje y es el que actúa como una asíntota. Bien, por eso dicen que es lo reales positivos, no incluye el cero. Bien, y además de eso, tenemos que el recorrido de la función, si ustedes observan la función logarítmica, son todos los números reales, porque ella viene aquí desde el menos infinito y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Bien, uno de los ítems dice, ¿qué punto en común tienen las gráficas? Bueno, las tres primeras gráficas tienen un punto en común, que es cuando x vale cero y vale uno. Intersecan las gráficas el eje x, las tres primeras gráficas, no intersecan el eje x, es decir, no lo tocan. La única que lo toca es la función logarítmica, que lo toca acá. Cuando x vale uno y vale cero. ¿Qué sucede con la gráfica respecto al eje x? Bueno, ya lo conversamos en las tres primeras gráficas. Como son funciones exponenciales, la del eje x actúa como una asíntota, que ellas se acercan pero no lo tocan. Intersecan las gráficas el eje x, ¿qué ocurre con la gráfica f y g? Aquí están estas dos gráficas f y g, a medida que la x aumenta. Bueno, en la gráfica f, si usted observa que es la que está en verde, cuando nosotros vamos aumentando el valor de x, la gráfica crece, a diferencia de la función g, que la gráfica decrece, aquí decrece, cuando los valores de x aumentan. Y por último, me preguntan, ¿qué pasa con la gráfica pq? Es decir, el igual a medida que x aumenta, ¿qué pasa con la gráfica pq? Si nosotros vemos la gráfica p, que es la gráfica logaritmo, la de logaritmo, y vemos la gráfica q, que es la gráfica que está en anaranjado, si ustedes observan, la gráfica logarítmica es la inversa de la gráfica q. Entonces, a medida que aumenta en la gráfica q, el eje x va creciendo, crece. De igual forma, tiene en común con la gráfica logaritmica, que mientras la x aumenta, también va aumentando y es creciente. Entonces, hasta aquí, el reforzamiento de la guía sesión 8. La función potencia es de la forma a por x elevado a la n, donde a es un número real, y n es un número entero distinto de cero. En la función potencia, se nos pueden presentar varios casos, y todos dependen de n. Si el valor de n es positivo, pues el valor de n es negativo. Vamos a estudiar primero cuando el valor de n es positivo. Cuando esto es positivo, se nos presentan también diferentes situaciones. Cuando este valor es par o es impar. Y también cuando el valor de a es negativo o es positivo. Cuando el valor de n es un par positivo, tenemos dos casos. Cuando a es mayor a cero o cuando a es menor a cero. Observemos. Esta gráfica nos parece mucho lo que es la función cuadrática, pero no es una parábola. En la función cuadrática, nosotros tenemos una gráfica que es una parábola, pero esta no es una parábola, pero es parecida. Y nosotros relacionamos eso también con la función cuadrática, que cuando el valor de a es mayor a cero, la gráfica es creciente. Y cuando es menor a cero, la gráfica es decreciente. Aquí, en este caso, tiene un punto mínimo la gráfica. Y el dominio de la función potencia siempre van a ser todos los números reales. En todos sus casos, la función potencia siempre son los números reales del dominio. Pero el recorrido depende también del valor de n y el valor de a. El recorrido de esta función, si nosotros lo evaluamos a través del eje de las y, es desde cero a infinito positivo. Y cuando el valor de a es negativo, el recorrido es desde menos infinito hasta cero. Por eso se dice que son todos los números reales negativos, incluyendo el cero. Ahora vamos a ver cuando el valor de n es impar. También se nos presenta el caso cuando a es mayor a cero, cuando es menor a cero. Cuando a es mayor a cero, la función es creciente y es decreciente cuando es menor a cero. A diferencia del caso cuando el exponente es positivo y es par, aquí el dominio y el recorrido son todos los números reales. Veamos a través del eje y el recorrido y vemos que recorre todo el eje de las y. Y por eso se dice que el recorrido son todos los números reales. Lo muy importante es cuando el valor de a y de n aumenta, la gráfica se aproxima al eje y. Pero cuando el valor de a es negativo, y además de eso, ese valor negativo se aproxima al cero, la gráfica se aleja del eje y. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Bien, aquí tenemos un caso cuando el valor de a es positivo y cuando el valor de a es negativo. Además de eso, también observamos que el valor de n es par. ¿Qué sucede cuando el valor de a aumenta? Observe. Aquí, cuando el valor de a aumenta, observamos que la gráfica, en este caso que es el mayor o eficiente es 12, el mayor valor de a es 12, vemos que se aproxima al eje y, porque se contrae. A diferencia de si nosotros le vamos dando valores más pequeños a a, se dilata la gráfica. Es más abierta, por decir así. En el caso de que a sea negativa, eso sucede el proceso contrario, lo que vamos a ver ahora. Cuando el valor de a es negativo, pero este valor se está aproximando al cero, la gráfica se dilata, se aleja del eje y. Pero cuando el valor de a es más pequeño, cada vez es más pequeño, entonces la gráfica se aproxima al eje y. Aquí también vemos lo influyente que es el valor de a, porque si el valor de a es positivo, la gráfica, el recorrido es desde el cero al infinito positivo, pero cuando el valor de a es negativo, entonces el recorrido es desde menos infinito hasta el cero. Aquí tenemos otro grupo de funciones. Si observamos, el valor de n va en aumento. Cuando el valor de n aumenta, si nosotros vemos acá, la gráfica también se va acercando un poco más al eje y. Aquí me preguntan, ¿las funciones dadas son simétricas? Sí, son simétricas. Son simétricas con respecto al eje y. Y a medida que el exponente aumenta, ¿qué se puede observar en las gráficas? Bueno, se observa que se aproximan más al eje y se contraen. Bien, ahora tenemos un caso cuando el valor de n es impar. Aquí vemos que todos los exponentes es a la 3, elevado a la 3. Y vemos cómo es el comportamiento de estas funciones. Si nosotros observamos también, mientras sea mayor el valor de a, la gráfica se va a aproximar al eje y. Bien. Pero, y mientras el valor cada vez sea más pequeño, la gráfica se aleja del eje y. Bien, aquí se contrae cuando es mayor el valor de a y se dilata cuando es más pequeño el valor de a. Si nosotros vemos, esta gráfica es simétrica, pero con respecto al origen. A diferencia de cuando el valor de n es par. Aquí vemos el caso cuando el valor de a es negativo, pienso que el comportamiento también es diferente. Aquí nosotros vemos que el valor de a, también cuando está más alejado del cero, o sea, es más pequeño el valor de a, se aproxima al eje y. Y cuando el valor de a se aproxima a cero, la gráfica se aleja de i. Aquí vemos también la influencia cuando el valor de a es positivo, la gráfica es creciente. Cuando el valor de a es negativo, la gráfica es decreciente. El codominio y el recorrido, el recorrido y el dominio, pero son todos los números reales. Aquí dice que eso sea a medida que a crece. Bueno, cuando a aumenta, la gráfica se acerca al eje y. Y ocurrirá lo mismo para a menor a cero, no. Cuando a es negativo, aumenta, cada vez que la a se aumenta, es decir, que se aproxima al cero, la gráfica se aleja del eje. Bien, ya pudimos ver cuando el valor de n es positivo. Pero ahora vamos a estudiar cuando el valor de n es negativo. Y bueno, las características de la función también dependen si el valor de n es par o impar y del signo de a. Siempre que el signo de a sea positivo, la función va a ser decreciente. Y cuando sea negativo, el valor de a, la función va a ser creciente. Si ustedes observan acá, acá, ¿por qué es decreciente si observamos la gráfica? Porque al aumentar los valores de x, la función va decreciendo. Cada vez son más pequeños los valores de y. Aquí también. Cuando le damos valores positivos a la x, cada vez más grande, decrece la gráfica. A diferencia de acá que cuando yo le doy valores positivos y cada vez mayores a x, la gráfica va aumentando. Claro, en este caso aquí es una asíntota de la x. Se acerca al cero, pero no lo toca. Y aquí también va creciendo. Bien. Siempre el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el cero. Porque si nosotros colocamos el valor de negativo, eso es una función racional. Entonces, y vamos a tener asíntotas. Y aquí las asíntotas va a ser el eje x y el eje y. Por eso es que se dice, el dominio son todos los números reales menos el cero. Y el recorrido son todos los números reales menos el cero. Bien. Ese es el caso de cuando es un negativo impar. Pero cuando el negativo es par, nosotros también evaluamos el dominio. Bueno, si el valor de A es positivo, fíjense, va hacia arriba la gráfica, pero es decreciente. Bien. Pero cuando el valor de A es negativo, miren cómo es el recorrido. Viene desde menos infinito hasta... No se incluye el cero. Por eso es cero abierto. Bien. Y aquí el recorrido es de cero abierto hasta infinito positivo. Entonces, ahí están las diferencias con respecto a cuando el valor de N es positivo o cuando el valor de N es negativo. También debemos estudiar el valor de A. Muy importante. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que haya quedado un poco claro la sesión de hoy. Se hizo el reforzamiento de la sesión número 9. Y bueno, se hizo una introducción en lo que es la función potencia. En la próxima sesión vamos a ver unos aspectos de la función potencia que nos faltan, ¿verdad? Y bueno, trataré de hacer un profundo también de ella. Aquí les dejo una cita de Richard Feynman que dice, Para aquellos que no sepan matemáticas es difícil entender que sean bellas. La belleza más profunda de la naturaleza. Si quieres aprender sobre la naturaleza, apreciarla, es necesario entender el lenguaje en el que habla. Bien chicos, él es un físico teórico conocido por su trabajo en la formulación mediante integrales de camino de la mecánica cuántica y recibió el premio Nobel de física en 1965. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad y cualquier duda puede escribirme al correo institucional. Hasta luego.